Hola, muy buenas a todos chicos, que tal estáis, bienvenidos a un nuevo vídeo Y hoy os traigo el primer episodio, bueno, la primera parte de la guía que voy a hacer del Paladín, vale Voy a hacer dos partes de guía, vale, voy a hacer una guía de tanque, vale, para PvE Para PvP, bueno, para PvP no, lo voy a hacer para PvE la guía de tanque, vale Y luego voy a hacer una guía de PvP para DPS, para el Retri Bueno, aquí estoy viendo a mi personaje, vamos a acercar un poquito a la cámara Bueno, estas son las estadísticas, vale, y vamos a, os voy a decir, en primer lugar, los talentos, vale Que convienen mejor, bueno, aquí vemos la ventana de talentos Y en la primera parte, la de nivel 15, tenemos tres talentos Esto para el tanque, es que da bastante igual, vale Aquí os podéis poner la que queráis, yo me he puesto búsqueda de justicia porque voy un 15% más rápido Y cada carga de poder sagrado voy a un 5% más rápido Así que en total un 30% más rápido voy con el tanque Luego, en la siguiente parte, la de nivel 30, tenemos estas Estas no las podemos ir cambiándonos según donde estemos Por ejemplo, si estamos en una mamura heroica y tenemos que cesear a uno Pues nos ponemos arrepentimiento, vale, el talento de arrepentimiento Y le ceseamos, por ejemplo, si hay uno que lo tienes que ralentizar Pues con culpa aficiante, lo que hace es que al tirar una sentencia Le ralentiza un 50% durante 12 segundos Y luego tenemos puña de justicia, que bueno, esto es mejor para DPSPVP, vale Entonces, de la parte de nivel 30, entre arrepentimiento y culpa aficiante, vale La que prefiríais, si queréis cesear arrepentimiento y si queréis ralentizar, culpa aficiante Luego, en la parte de nivel 45, tenemos sanación desinteresada Esto es más para PVP, DPS o si no para Healer, vale Yo no lo recomiendo para tanque, para tanque recomiendo escudo sagrado, vale Que lo que hace es proteger al objetivo con un escudo de luz sagrada durante 30 segundos El escudo también absorbe hasta 10.000 de daño cada 6 segundos Entonces, mira, yo me lo he hecho el escudo, veis aquí arriba, 29 segundos, vale Cuando pasan 6 segundos, se me pone un escudo A ver si lo veis, ahí, se me pone el escudo y dura 6 segundos Y me absorbe 10k Luego, cuando pasan otros 6 segundos, me sale otro escudo Como veis, otro escudo, así todo el rato, vale, hasta que se me vaya La verdad es que viene bastante bien para el tanque porque amortigua bastante daño, vale Contra más estadísticas tengamos, más irá absorbiendo Luego, en la siguiente parte, que es la de nivel 60, vale Yo recomiendo espíritu inquebrantable, vale Porque, mira, vamos a decir lo que es pasivo, vale Es un talento pasivo y lo que dice es Cuando tu escudo divino, protección divina o imposición de manos Estén en tiempo de reutilización Gastar poder sagrado reducirá un 1% el tiempo de reutilización restante Por poder sagrado gastado Hasta un máximo de 50% de reducción Yo cogería espíritu inquebrantable o si no O mano de pureza o clemencia, vale Es que esto ya es según vosotros En clemencia, como veis, puedes usar mano de libertad Mano de protección, mano de sacrificio y mano de salvación Dos veces cada uno antes de que se active su tiempo de reutilización Viene bastante bien, vale Para echar mano de salvación y mano de sacrificio Pero es que eso ya depende del tanque, vale Y depende del boss Luego, en el siguiente, yo el que recomiendo Es propósito divino Simplemente porque te da un 25% de probabilidad De que te dé el efecto de propósito divino, vale Y este efecto de propósito divino, ¿qué hace? Pues tu siguiente facultad de poder sagrado No consume poder sagrado Y se lanza como si se utilicen 3 cargas, vale Lo que quiere decir esto Es, imaginaos Estoy pegándome yo contra 1, contra el boss, vale Y tiene una sentencia Y de repente me salta lo de propósito divino Y en vez de tener un punto de poder sagrado Que tiene una sentencia Tengo otros 3 más Entonces puedo usar el escudo del honrado Entonces viene muy, muy bien, vale Son puntos de poder sagrado regalados Y la verdad es que viene bastante bien Para curarte con palabra de gloria Para tirar el escudo del honrado La verdad es que viene bastante bien Luego, cólera santificada También está bastante bien para tanque, vale Porque como veis en protección Reduce el tiempo de reutilización de sentencia un 50% Y cólera vengativa Que son las alas Las alas de toda la vida Estas de aquí Estas que me acabo de tirar También aumenta la sanación recibida un 20% Entonces cuando yo me tiro alas La gente que, o sea, los healers Me sanan un 20% más Luego vengador sagrado Bueno, esto es recomendable para DPS Y luego en el último talento En los de nivel 90 Para tanque yo recomiendo martillo de luz ¿Por qué? Como les voy a enseñar ahora mismo Martillo de luz Es un martillo Y como veis Cuando le damos Hace como una zona al vale Que nosotros tiramos el martillo Y el martillo empieza a hacer daño Durante 16 segundos Si estamos dentro El martillo cura a todos los que estén dentro Y también hace daño a los que estén dentro también Entonces viene bastante bien para Raid, ¿no? Luego sentencia en ejecución Es en un objetivo Pues le empieza a hacer daño cada vez más grande Y si tú lo echas a ti Pues igual Pero curándote, ¿vale? Entonces esto es la pequeña guía de talento ¿Vale? Que nos podríamos poner Os voy a enseñar los glifos Esto ya lo digo Esto es como me viene a mí bien, ¿vale? La verdad es que me viene bastante bien Ahora os voy a enseñar los glifos ¿Vale? Los glifos para tanque También se depende, ¿no? El boss Depende como juegue Lo que te gusta, ¿vale? En glifo sublime Yo tengo el glifo de protección divina Que reduce un 20% el daño mágico De tu protección divina Pero añade un 20% de reducción de daño físico, ¿vale? Protección divina Por defecto viene con 40% de daño mágico recibido Reducido, ¿vale? Entonces yo he dicho Pues para qué quiero 40% de daño mágico reducido Si supuestamente tengo la pompa Tengo muchísimas cosas que tiene el paradín, ¿vale? Para curarse Y he dicho Pues también quiero que me amortigüe daño físico Pues entonces me pongo el glifo Y me protege un 20% de una cosa Y un 20% de otra cosa Luego tengo el glifo del escudo de alabastro, ¿vale? Este glifo lo que hace es Que mis bloqueos realizados Aumenten el daño de tu siguiente escudo del honrado Escudo del honrado Es este de aquí El que se necesitan 3 cargas de poder sagrado Pues aumenta un 20% Y se acumula hasta 3 veces Entonces la verdad es que Haces bastante DPS Y coges bastante agro, ¿vale? Con este glifo Luego tengo el glifo de escudo atontador Esto viene muy bien para los pulls Porque tú lo tiras Y a la gente que le da el escudo Les atonta durante 10 segundos O sea que les ralentiza Bastante Pues esos son los glifos sublimes, ¿vale? Que nos podemos poner Como siempre Esta es mi decisión Vosotros podéis ponerlo Los que queráis Luego tengo Bueno, los glifos menores de igual Porque son tonterías Como veis Glifos de venganza alabastro Tu cólera vengativa representa 4 alas Dime tu que ¿Para qué sirve eso? Luego tengo el de contemplación, ¿vale? Que es esto Te da un este y haces esto Durante 8 segundos Y hasta no hace nada más Y luego tengo el glifo de Fuegos de los cielos Que los golpes críticos de tu sentencia Y martillo de cólera Hacen que caiga fuego del cielo Otra tontería, ¿vale? No tiene nada más Entonces, bueno Estos son los glifos que he puesto Estos son los talentos, ¿vale? Recordad que es para Para prote ¿Vale? En PvE Así que nada Esta es la primera guía que hago La próxima guía enseñaré el equipo El equipo que tengo Las gemas que os recomiendo ¿Vale? Entonces, bueno Espero que os haya gustado Como siempre Ya sabéis Like, comentar y favoritos Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós